Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Berta Arenas. Gracias, señor Presidente. Muchísimas gracias a todos los integrantes de la Cámara de Diputados que están expresando tan lindas palabras del compañero Luis Luquiños. Para todos los legisladores y todos los políticos, Luis supera los límites de la provincia de San Luis. Luis, imagínense para nosotros los puntanos lo que significa su pérdida, la enorme tristeza y el enorme dolor. Por supuesto que en primer lugar quiero saludar a su familia, a su hija, que para ella era su papá, a su hijo, que era su papá, y nos pedía ese día que le rindiéramos un homenaje. Y qué sorpresa este espontáneo homenaje que ha surgido de los representantes de las otras provincias. No estábamos equivocados en la visión que teníamos el sábado y el dolor que teníamos sobre la pérdida de ese gran hombre que allá por el año 83 llegó de Buenos Aires a la provincia de San Luis y nunca más dejó de trabajar y de defender los intereses de la provincia de San Luis. Como dijo en el momento de final el compañero Adolfo Rodríguez Sá, más allá de amigo de todos los puntanos, podemos decir que en ese crecimiento, en todo lo que se destaca en la provincia de San Luis, ha estado la idea, la mano, la sugerencia, la inteligencia del compañero Luis Luquiños. En todo lo que significaba progreso, en todo lo que significaba no tener techo, las ideas que parecían por ahí imposibles de cumplir, Luis siempre estuvo presente, en todo lo que fuera la planificación estratégica, en todo lo que fuera, como lo mencionaba la compañera, cuando hubiera crisis política, el acompañar, el estar del lado de lo que más convenía a la unidad. Un hombre enteramente íntegro, honesto, un hombre leal a sus ideales y leal al pueblo de San Luis y a todo el pueblo argentino. El día sábado, queridos compañeros legisladores, fue un día frío, triste, se le brindó en San Luis todos los homenajes, se realizó el velatorio en la casa de gobierno, en la nueva casa de gobierno, con todos los honores que merecía él. Corría justo un viento chorrillero que es como un símbolo de San Luis y tal vez volaba un cóndor que nos decía que teníamos que volar y soñar más alto, como siempre pensaba Luis. Así que les agradezco en nombre de la bancada y en nombre de todo el pueblo de San Luis y en nombre de la familia este homenaje que están rindiendo a este gran hombre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.